Oración de la mañana de hoy miércoles 11 de enero de 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dad gracias al Señor, invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Salmo 104 Te adoro Señor Señor mío, mi corazón se ensancha de amor y de alabanzas para ti Porque eres bueno, porque eres poderoso Porque tú traes vida eterna a quien te reconoce como su único Dios Te bendigo mi Dios y te adoro con todas mis fuerzas Porque no hay nadie que sea como tú Un Dios poderoso y misericordioso a la vez Un Rey que gobierna con amor y bondad Ten piedad Señor Te pido perdón, Dios misericordioso Porque sé que me perdonarás y me abrirás nuevamente un lugar en tu reino Perdona todo aquello que hice o dije y fue causa de tristeza o vergüenza para los demás Perdóname por creerme mejor que otros Por querer aparentar lo que no tengo o no soy Te agradezco Señor Te doy gracias Padre bueno por concederme un nuevo día Por la noche que pasó y por todo lo que tienes preparado para mí Gracias por traer alegrías a mi vida Por la oportunidad de compartir los progresos de mis hijos Por la evolución de mis proyectos y demás bendiciones Asimismo Dios omnipotente hoy miércoles día en que recordamos a San José Deseo agradecerte por enseñarme a través de él Que la fe y la obediencia a ti me trae buenas recompensas Te pido Señor Señor mío Te pido por todos aquellos que con esfuerzo se han capacitado Y hoy día no encuentran un trabajo digno Lleva a Dios todopoderoso a sus vidas Oportunidades laborales Permíteles llevar a cabo sus proyectos Que puedan crear sus empresas y salir adelante Te entrego Señor Padre bendito Te entrego en esta mañana las labores que voy a realizar durante la jornada Haz que pueda llevarlas a cabo sin contratiempos Y que logre terminar mis pendientes Permíteme servirte a través de estas y honrarte con mis obras Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén